hola chicas cómo están bienvenidas nuevamente aquí con cotonier hoy les traigo una blusa doll la cual vamos a aprender muy fácil sin molde es muy rápida tengo aquí una tela de satín una tela de a2 en la cual vamos a hacer la parte delantera muy fácil y muy rápido vamos a medir de este costado siempre por la parte doble por aquí la parte doble por aquí y empezamos vamos a dar de este costado 25 centímetros la parte de arriba 25 centímetros de estos 25 centímetros vamos a entrar 10 centímetros y hacemos un puntito luego un centímetro a su ladito y hacemos otro punto bajamos 10 centímetros bajamos 10 centímetros de la parte que está ya 2 cerrada bajamos 10 centímetros no solamente 7 centímetros ahora qué vamos a hacer vamos a formar el escote muy fácil así de rápido formamos el escote formamos el escote con nuestra nuestra regla francesa y formamos el escote aquí vamos a bajar del otro lado 10 centímetros y formamos la sisa de esta manera con el otro punto vamos a unir ambos puntos y formamos la sisa bajamos 41 centímetros del lado que está de a 2 unidad 41 centímetros ponemos un puntito y vamos a darle hacia la derecha 26 centímetros 26 centímetros luego damos 26 centímetros unimos con el otro punto de arriba listo tenemos lista acá la parte delantera de la blusa dole ahora vamos a cortar chicas ya tengo aquí cortada la parte delantera de la blusa dole esta es una talla m ahora vamos a hacer la parte de atrás muy rápido y la parte de atrás va a tener una medida aquí de 25 centímetros 25 centímetros esta parte doble igual esté la doble de la doble y acá abajo en la parte de a 2 y abajo tenemos un largo de 38 centímetros 38 centímetros 38 centímetros y vamos a darle hacia allá 38 y hacia la derecha vamos a dar 26 centímetros 26 centímetros y vamos a dar una línea directa este punto nos unimos con el otro punto de arriba y ya quedó esta es la parte posterior del abruzador y chicas ahora vamos a cortar chicas ya tenemos aquí el delantero ahora les voy a enseñar cómo poner la blonda este encaje muy bonito este vamos a cortar más o menos 40 centímetros 40 centímetros de encaje tiene un aproximado de 7 centímetros de ancho este encaje lo vamos a poner acá en la pechera acá y va a ir muy bonito entonces vamos a doblar en 2 por el posterior cara con cara doblamos medimos aquí en el centro 6 centímetros calculamos 6 centímetros y vamos a dar una costura vamos a coser de aquí hasta aquí en una costura recta y luego vamos a cortar a medio centímetro y vamos a pasarle por el otro lado por el derecho una puntada en zig zag así 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 va a ir cocido así de aquí los 6 centímetros que hemos medido 6 centímetros tiene que correr hasta la punta hasta esta punta directa muy bien y eso va a ir aquí aquí como la pechera vamos a tener aquí este es el elástico que va en los hombros van dos de estas dos elásticos en los hombros las tiras la argolla y su broche su broche de extensión también vamos a dar aquí les voy a enseñar lo que es el este es el sesgo un sesgo elástico aproximadamente centímetro y medio de ancho centímetro y medio y esto va a ir así vamos a coger la tele y vamos a doble chicas acá tengo el encaje aproximadamente 40 centímetros por 7 de ancho les voy a enseñar ahora como como vamos a hacer en B como lo vamos a hacer en B ahora vamos a cara con cara vamos a unirlas acá tengo los 6 centímetros ya marqué de profundidad 6 centímetros le vamos a dar hasta la punta donde termina la punta con costura recta chicas ya tenemos la costura aquí 6 centímetros y hasta la esquina entonces lo vamos a ver así así ya está en B lo que tenemos que hacer ahora es cortar esta parte muy pequeñito a medio centímetro cortamos teniendo cuidado de cortar lo que hemos cosido ahora está así vamos a darle una costura por el derecho poniendo la costura hacia la izquierda y lo vamos a pasar con zig zag puntada en zig zag tres y medio tres y medio de ancho y dos de largo para cerrar aquí muy bien tenemos ahora en B ahora les voy a enseñar cómo colocarlo a la a la tela listo chicas ya lo coloqué ahora les voy a enseñar con la punta esta puntita va justo en la tirita de acá arriba ahí la colocan que quiten la puntita la otra puntita de igual manera a la otra punta del otro hombro la costura de en medio va a la costura de en medio ustedes tratan de medir el medio el medio del escote y ahí va la costura de en medio y que esté anivelado justamente al medio ahora vamos a dar la costura de la blonda a la tela con la puntada tres pasos zig zag las que no tienen tres pasos las van a hacer solamente en zig zag no hay problema levantamos quedamos en la esquina levantamos la patita la aguja queda abajo volteamos y continuamos con el otro lado listo chicas ya está cocido ahora lo que vamos a hacer es quitamos el alfiler de aquí y vamos a tener que igualar vamos a igualar esta costura esta costura este hombro de acá tiene que quedar recto porque va a ir por ahí va a ir el sed o elástico así el otro lado chicas ya tenemos aquí ya hemos cortado esto lo vamos a llegar hasta aquí la sisa la terminamos en punta ahora la parte de atrás la vamos a cortar hasta el nivel donde hemos hemos cosido porque el encaje tiene que verse la transparencia del encaje eso es lo que le va a dar más vida a la blusa y va a quedar así qué lindo así queda muy bonito ahora vamos a pegar el costado lo vamos a hacer en una costura francesa ya que esta tela se deshilacha mucho las que tienen o verlo no sé cómo verlo no hay problema pero las que no tienen vamos a hacerlo con la costura francesa derecho con derecho primero lo cosemos cosemos por el derecho los costados delantero con posterior en una costura con una costura recta al pie de máquina ahora ya tenemos la costura anchita más o menos un centímetro la vamos a cortar a medio no a medio no a tres milímetros muy pequeñita la costura ahora estamos por el derecho así volteamos hacia el revés y damos la costura a medio centímetro listo chicas quiero enseñarles cómo queda miren qué bonito queda por dentro y así va a quedar por fuera este es por el derecho queda muy bonito y este es por el revés no se va a decir la charla no se va a hacer nada esta es una costura francesa ya estamos dando forma a la rosita ahora lo que vamos a hacer es coser el sesgo elástico si es que hay algún desnivel aquí lo iguana porque el sesgo tiene que ir derecho vamos los hilos acá tenemos la punta tenemos el sesgo elástico vamos a doblar es un aproximado de un centímetro y medio que es este sesgo primero vamos a dar una costura al sesgo al sesgo para qué en zig zag tres y medio de ancho por dos de largo al filo del doblez del sesgo no estiramos nada primero vamos a coser el sesgo vamos a unir el sesgo listo chicas cuando ya tenemos asegurada el sesgo aquí la aguja abajo levantamos el prensatela para poder meter la esquina esta esquinita entra por el derecho y vamos a poner bajo el sesgo sin estirar que coja la punta seguimos cosiendo en zig zag tres de ancho y dos de largo tres y medio de ancho y dos de largo hasta que coja la tela hasta que coja la blonda el encaje ahora una vez que cogió la blonda ustedes se dan cuenta que ya cogió la blonda ahora sí calculamos 5 centímetros de largo y estiramos uno solamente el sesgo colocamos la blonda y cosemos tienen que tener cuidado de que tiene que estar muy adentro del sesgo colocamos dentro el sesgo estiramos uno y cosemos todo vamos a coser así dar la vuelta hasta damos la vuelta por la espalda toda la espalda toda la espalda hasta la vuelta toda la espalda hasta llegar aquí y aquí aquí vamos a terminar y vamos a sobrar una dejar una parte de sesgo para poder coser la la tira de hombro 5 estiramos uno y cosemos ya estamos aquí casi para llegar a la otra punta continuamos esta es la otra punta calculamos 5 estiramos uno igual la vamos a meter ahí al ras del al ras del sesgo el doblez del sesgo aquí vamos a coser vamos a coser 5 centímetros más porque ahí vamos a coger la tira de hombro así cortamos así al ras del así queda adelante fíjense chicas aquí para coger la tira del hombro bien miren que bonito quedó recogido ahora vamos ahora vamos a poner las tiras de hombro voy a enseñar como se hace acá ya está lista es muy sencilla es un elástico de hombro para las tiras este es de 8 milímetros no es tan gruesa como lo vamos a hacer les voy a enseñar primeramente por el derecho es el derecho y aquí tiene algo de algodoncito meten por acá por el broche por el primer huequito bajan entran por el por el medio deja un espacio y aquí se cose aquí lo cose yo lo coso en tres pasos zig zag tres pasos para hacerlo más rápido usted lo puede coser con recta o con zig zag siempre como decen zig zag tres pasos al más grande el ancho más grande más amplio y cero puntadas cero de largo cero de largo para que se quede ahí le voy a enseñar como lo hago entonces se va va a coser en el mismo nivel ahí ya no va ahí no está adelante porque está en cero bien aseguradito bien asegurado para que no se vea y el sobrante muy bien ahora por aquí hacemos esto esta puntita la otra punta la argolla va adentro por el derecho la parte donde hemos cosido metemos por el derecho y bajamos por la parte de atrás es muy simple es muy simple muy sencillo y ya está solamente así a donde quieran estos tienen aproximadamente de 40 centímetros el que quiere más chico más chico el que quiere más largo más largo porque se tiene para graduar muy bien ahora vamos a colocar aquí la argolla se coloca aquí por la argolla así así por el derecho estará en el derecho bajamos igual de esta misma manera lo coso con la misma puntada zig zag tres pasos lo más ancho que da el zig zag y sin nada de largo en cero largo en cero para que no borran estático ahí y cosa centrar chicas ya pusimos la parte de adelante las tiras la parte de atrás les voy a explicar se une costado con costado miren que bonito quedó la costura francesa costado con costado se mide acá 7 centímetros de aquí para acá 7 centímetros sea una marquita y ahí se cose ahí se cose la parte la otra parte de atrás de la tira esta ahí queda chicas aquí ahora vamos a coser la basta y vamos a hacer un doblez y doble doblez primero uno y luego el otro enseguida chicas como ven hemos terminado nuestra blusa doll muy bonita espero que les haya gustado próximamente nos estaremos encontrando en un próximo video que les vaya bien adiós chicas 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 chicas